En el espacio que dejaste tú, de pronto me miré, platicaba con él Lo había abandonado en tu reloj, y cuando lo busqué, en tus ojos lo encontré Y cuando lo busqué, en tus ojos lo encontré Desisté, que allí no estabas tú, que decidiste volar Dejando a la deriva el que ayer fue, el niño que jugó, y de ti se enamoró Pensé, que a tu lado salía el sol, que no había necesidad, de mirar hacia atrás Inteligentes, las palabras de mamá, hijo cuida el corazón, siempre aprende del terror Pero aquí no pasa nada Desde hoy me cuidaré y comenzaremos otra vez Recogiendo las mirajas Tanto tiempo me pasé, y tras de tus pasos me di cuenta que Que también existía yo, hipnotizado estaba yo Creciendo viejo estaba yo, viviendo muerto estaba yo Enloqueciendo estaba yo, matando el tiempo estaba yo Porque hechizado estaba yo, nunca encontré en mi yo interior Ahora conmigo estaré yo Música 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 Pero aquí no pasa nada Música Desde hoy me cuidaré y comenzaremos otra vez Música Música Recogiendo las mirajas Tanto tiempo me pasé, y tras de tus pasos me di cuenta que Música Que también existía yo, hipnotizado estaba yo Creciendo viejo estaba yo, viviendo muerto estaba yo Enloqueciendo estaba yo, matando el tiempo estaba yo Porque enchizado estaba yo, nunca encontré en mi yo interior Ahora conmigo estaré Música 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 Música